¿Cuál fue el resultado? Quiero seguir despuntando como lo he hecho Pues es mi segunda prueba a nivel internacional, se podría decir mayor La sentí muy fuerte, no fue un debut como lo esperaba Me subieron muy fuerte a los competidores Y pues ¿Qué puedo decir? No resultó como esperaba